Gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Iniciamos ahora mismo, nueve punto hora de Ecuador, nuestra ya acostumbrada cita de los miércoles, diálogos laicos. Tal como dice nuestra camiseta Santiago, nuestro invitado, lucimos orgullosamente, ¿no? Nuestro polo, nuestras poleras, fíjense que ya nos han preguntado algunas amigas y algunos amigos de otros países dónde conseguir estas bellas hermosas y sobre todo significativas camisetas o poleras que nos dice laicamente. Bueno, hoy tenemos a Santiago Cabrera que nos va a acompañar para conversar sobre una cosa absolutamente importante. Bueno, todo es importante en un estado laico, pero la educación, sobre eso vamos a hablar. ¿Qué pasa con la educación? ¿Por qué decimos que la educación debe ser laica? ¿Cómo está Santiago? Hola, buenos días con todas y todos los radialistas apasionados y apasionadas. Bueno, efectivamente hoy vamos a intentar plantear algunos puntos de reflexión sobre la necesidad de buscar una educación laica, de intentar construir con sociedades la laicidad en la educación. La educación, mejor dicho, todo lo que es el sistema educativo, la escuela, los colegios, son espacios de socialización tan importantes como la familia, porque desde chiquitines, digamos, nos enseñan cómo pensar el mundo, cómo actuar en el mundo. Y en nuestras sociedades, a lo largo del tiempo, no ha sido precisamente una educación laica la que se ha establecido, la que ha primado. Estamos en Ecuador y vemos, como lo decía al principio, que la educación está en manos del Estado, con los colegios públicos, las escuelas públicas que son la mayoría, pero que también tenemos escuelas y colegios privados, y un gran número y un significativo número de escuelas y colegios que tienen algún pensamiento, alguna formación, o claramente una doctrina, digamos, religiosa, no solamente católica, sino también de las otras religiones. ¿Cómo tendría que ser, o mejor dicho, qué es una educación laica? Estamos hablando de eso, Santiago. Sí, bueno, primero quisiera ubicar, digamos, el punto de enunciación, desde donde hablo. Bueno, mi experiencia es básicamente la investigación educativa, principalmente la educación superior. Sin embargo, he tenido la oportunidad de participar en varias investigaciones de educación básica, y bachillerato, que me ha permitido acercarme de primera mano, de buena fuente, a la realidad de cómo se desenvuelve la educación, al menos en nuestro país, aquí en Ecuador. Bueno, dicho esto, digamos, desde qué punto de enunciación estoy hablando. Eres investigador. Sí, sí. En esa materia educativa. En la cuestión educativa. Entonces, nos tienes mucho que contar y mucho que decir. Intentaremos plantear algunos puntos de debilidad. Ahora, bueno, quisiera partir por plantear el porqué la necesidad de una educación laica. Y me parece que existen al menos tres puntos importantes por qué procurar como sociedades una educación laica. El primero tendría que ver con el quehacer mismo de la ciencia, de la educación. Esa búsqueda de la verdad, si es que cabe, digamos, esa pretensión por parte de la educación. Pero al menos sí es un acercarse a cómo funciona el mundo y la vida, digamos, desde un cierto grado de veracidad. O sea, ese es el primer punto de disputa con la religión o con las religiones, que creo que es más bien lo que lo adecuado. O sea, una educación laica tiene absoluta y necesariamente que ser científica. Exacto. Y perseguir la verdad desde la ciencia, desde la, qué sé yo, desde la experimentación, la observación, desde el que ver que realmente si los hechos corresponden a las teorías que uno plantea. Un modo diferente, pero estamos hablando. Bueno, te dejo porque tengo que preguntarte también y hablar con nuestra audiencia o teleaudiencia o videoaudiencia, en este sentido, sobre lo que es la verdad. Sí, no, sin duda. Claro, por eso lo ponía también, cuando lo mencionaba, lo ponía en cierto grado de pregunta, ¿no? Pero lo que sí creo que es cierto es de que la educación, la ciencia, intenta acercarse lo que más le sea posible a cómo funciona, digamos, el mundo, la sociedad, etc. Desde un cierto criterio de veracidad, al menos. Digamos, dicho esto, ahí hay un primer conflicto con las religiones, digamos. Y tiene que ver cómo le explicas a un niño o a un joven el funcionamiento de la energía, de la materia, sin entrar en un serio cuestionamiento a la idea de una creación. Entonces, ahí se genera una primera ruptura, digamos, en cuanto a la pretensión de la ciencia de intentar buscar esa veracidad. Digamos, un segundo elemento que seguramente ya lo iremos desarrollando, tiene que ver con esa posibilidad de la educación de ser un espacio de encuentro intercultural. Cuando la educación es capturada por cualquier forma mítica, predominante, cualquier forma religiosa predominante, construye ese momento un muro de separación con otras formas de cultura que pueden entender la vida, que pueden entender al ser humano desde otra perspectiva. Entonces, esas otras formas de entender al ser humano y a la vida misma pueden quedar relegadas si existe una supremacía de una sola religión en la educación. Claro, y dicen que somos como, hay como 4200 religiones en el mundo, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es que sí, caramba, si yo tengo una escuela que pienso que ese es el único Dios verdadero y la única religión verdadera, estoy discriminando, estoy separando. Sin duda, digamos, ese es el riesgo, ese es el riesgo de no construir una educación laica. Una educación laica no pasa por el hecho de negar a las religiones. Y en ese aspecto también quisiera ser claro en mi lugar de enunciación. He tenido la oportunidad de participar en varios espacios de iglesia organizada desde las bases, de espacios de base, de iglesia, en los cuales he encontrado gente maravillosa, que me ha enseñado mucho, que me ha nutrido como ser humano. No se trata de un ataque a la religión, a la iglesia. Claro, no existe, no existe. Al contrario, al contrario, por supuesto. La pretensión o la búsqueda de una educación laica nos permite que la religión, en este caso católica, que es predominante en nuestro continente, así como otras formas de religión, de espiritualidad, puedan tener cabida en el conocimiento del niño, del joven, del adolescente. Entonces, ese espacio laico permite que puedas comprender cómo fue la tradición, cómo fue la historia de la construcción de la iglesia judeo-cristiana, pero también la pluriculturalidad, la interculturalidad tan rica en nuestro continente. Entonces, por ejemplo, a mí, recuerdo, me enseñaba mi profesor de primaria que los incas salieron del Titicaca y surgieron del Titicaca. Entonces, toda esa posibilidad de otros entenderes culturales se podrían anular, porque claro, si yo, digamos, desde una radicalidad religiosa digo, no, eso es falso, eso es mentira, es más, eso es sacrilegio, eso es algo profano, qué sé yo. Entonces, el sacar ese sesgo religioso a la educación puede permitirnos dialogar interculturalmente desde la riqueza que tiene nuestro continente. O sea que tenemos dos ya para hacer un resumen. Primero, la ciencia, la ciencia científica, la verdad, buscada desde la ciencia, la interculturalidad y no discriminación. Hablabas de una tercera, de un tercer punto. Sí, el tercer punto me parece que es mucho más fuerte que los dos primeros y tiene que ver con la posibilidad emancipatoria. Es decir, en nuestro continente, por ejemplo, no es que ha primado justamente la forma de entender la religión desde los pobres, no ha sido la teología de la migración, si se quiere hablar, la que ha primado como forma religiosa en nuestro continente. Al contrario, la que ha primado más bien es una forma muy conservadora de subyugación de nuestros pueblos, de enajenación de nuestros pueblos. Entonces, no ha sido un mensaje más bien liberador el que ha primado. Entonces, yo creo que la tercera espera por la cual es necesario una educación laica es esa posibilidad emancipatoria de la educación. Esa posibilidad liberadora de la educación que en particular de nuestro continente, la religión ha sido contraria. Hemos tenido una religión más bien aliada con los sectores de poder en nuestro continente y sometiendo a la educación a esa misma lógica de reproducción de una ideología dominante y no más bien liberadora. Ahora, eso tiene un elemento importantísimo y mucho más fuerte todavía, digamos, ya a nivel global, a nivel planetario de todas las religiones. Y me parece que tiene que ver con la religión ha robado esa posibilidad de mesiánica a los pueblos. ¿A qué me refiero? Es decir, solamente el religioso, el virtuoso, el adscrito a una religión es el que puede ser ungido, el que puede ser el mesías, el que puede llevar su cuerpo hasta el sacrificio incluso de su vida por los hermanos. Cuando esto, en la realidad de las luchas de los pueblos, no es real. Encontramos mártires a lo largo del mundo y a lo largo de la historia. Esos mártires que han sido capaces de amar al prójimo a tal punto de dar su vida por su causa, por sus hermanos, son relegados de esa posibilidad de sacrificio. Y de reconocimiento, porque esa posibilidad mesiánica ha sido secuestrada por las religiones. Entonces yo creo que en esta tercera esfera, tercera problemática que planteo de construir una educación laica por la posibilidad emancipatoria, digamos, a una esfera política, es importante justamente por este elemento, porque nos permitiría entender que no es solo desde la religión, no es solamente desde un pensamiento mítico, religioso, desde donde uno puede construir, digamos, esta posibilidad emancipatoria salvadora. Este tema del reino de Dios, por ejemplo, eso me parece que en cuanto a temas de luchas políticas, de las luchas emancipatorias de los pueblos, termina siendo terrible. La gente termina resignando su suerte de explotación, de exclusión, aún en el cielo será diferente. Así es, solamente, como dicen, como solamente con Cristo serás salvo, es lo que nos suelen decir sobre todas las iglesias evangélicas. Y me parece absolutamente importante y claro que la educación laica propone, ¿no?, y promueve la mente libre, el pensamiento abierto, una conciencia libre, no determinada por dogmas, que son las dogmas que nos traen las religiones. Pero sin embargo, a ustedes, amigas y amigos que nos están escuchando, lo que nos dicen muy claramente Santiago, no, no estamos separando, no estamos, o sea, una educación laica no es una educación que promueva, promueva, por ejemplo, el ateísmo, para nada, ¿no? O sea, pero sin embargo, es una educación en donde el ateísmo también tendría cabida. Tendría cabida la persona, el agnosticismo, o sea, tendríamos cabida. Por eso es democrática, porque todas las religiones, las creencias y las no creencias, pero, y siempre estamos hablando de Estado laico, y en este caso de religión, que la religión no sea la organizadora de los conocimientos, del conocimiento, y ahí vamos al tema que hablabas tú al principio, de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque las iglesias y las religiones y los dogmas también tienen su verdad. Lo que pasa es que la verdad de ellos está basado en una revelación, en un Dios revelado, hasta el Papa dice que Dios no es así, no eres un mago, ¿no? Pero la revelación, o sea, tú no tienes que tener pensamiento y razón, sino creer, tener la fe, aunque no sepas, no te conste, no hayas visto, no hayas comprobado de que existe algo. La verdad es un dogma en las religiones y en toda la religión, no solamente en la religión católica. Hablemos que es la que nos han traído en la invasión española, ¿verdad? Sí, pero también podría llegar a ser un dogma en la misma ciencia, y la política. Y por supuesto. Claro, las políticas, por ejemplo, que ha habido épocas donde, caramba, se enseña marxismo y punto, y chao, ningún otro pensamiento es válido, no, entonces caemos en esos riesgos, en el caramba. Sí, yo creo que la educación procura, me parece, o ese debería ser al menos el sentido de la educación, que es la búsqueda de, tal vez no de la verdad como tal, pero sí de intentar entender la realidad natural y social, digamos, desde una veracidad, intentar buscar una veracidad, que puede ser, en el caso de la ciencia, de hecho así se lo plantea, es provisional, y eso es lo rico de la ciencia. Claro. Es decir, será el conocimiento que sustenta nuevos conocimientos, y será válido hasta que una nueva investigación, un nuevo avance, demuestre lo contrario. El problema de la religión es de que es una verdad rada, inmutable, escrita en piedra. Claro. Cuando es una construcción cultural. En la piedra de, ¿cómo se llama? De Moisés. De Moisés. Por supuesto. Pero además, digamos, se le priva a la misma religión de ese entendimiento de que es una construcción cultural, es decir, una construcción cultural, una construcción de los pueblos, esto que la teología de la diversión llamaba el dios de la historia, ¿no? El dios que se construye incluso en las mismas luchas de los pueblos. Esa posibilidad es la que termina desvaneciendo así cuando el dogma es superior a todo en la misma religión. Es decir, cuando nosotros entendemos que la misma Biblia fue una construcción milenaria de los pueblos, ¿no? De la cultura hebrea y se reviste de una mayor riqueza todavía, ¿no? Porque es una historia que se va construyendo, digamos, de a poco, primero oralmente y después de una forma escrita. Y eso nos permitiría darle un mayor contexto. Es decir, cuando nosotros leemos el Génesis, por ejemplo, el creer el Génesis o leerlo textualmente sin su contexto histórico es un error para creyentes y para no creyentes. Es decir, para el ateo que dice, ¿cómo va a ser esto si es un absurdo que en siete días se haya creado? Bueno, la crítica termina siendo absurda porque estás criticando un poema, ¿no? Es como el poeta que dice, yo a mi amada le bajaría la luna y las estrellas. Es más o menos, ¿cómo vas a decir eso si eso es imposible? Bueno, esa misma crítica cuando decimos, es imposible crearlo en los siete días, termina siendo absurda la lectura del creyente y del crítico, ¿no? Pero cuando lo ponemos en su contexto histórico, cuando lo ponemos a un pueblo errante que ha sido exiliado, porque vale la aclaración, o sea, el Génesis aparece históricamente posterior al éxodo. Aunque en la Biblia aparezca en el primer libro, históricamente, digamos, aparece posterior al éxodo. Entonces es un pueblo errante que se intenta asentar en Babilonia y es ahí en donde el pueblo, porque es la pregunta que todas las civilizaciones nos hemos hecho, ¿de dónde venimos? Claro, lógicamente. Y la respuesta que se construye en ese momento tiene su sentido en ese contexto histórico. Claro, el problema es creer que la Biblia en la parte Antiguo Testamento es una referencia histórica y no mitos, poemas, cuentos, historias que también responden en una época como tú estás diciendo, ¿no? Pero realmente yo me he chocado con algunos pastores, sobre todo, que te traen la lectura de la Biblia y la interpretan tal como dicen y quieren aplicar lo que dicen. Ese me parece que es un error. Exacto, eso es un error. Y en una educación laica justamente la libertad que tú decías te va a dar posibilidades, criterios para discernir, ¿no? Qué cosa es una historia, qué cosa es un mito que trata de explicar la historia de un pueblo, ¿no? Y qué cosa es la realidad, lo concreto, lo que, como tú decías, lo que puede evolucionar, lo que se puede constatar a través de la experimentación, de la observación, que es la ciencia. O sea, Santiago, tenemos unas preguntas candentes. A ver, los colegios religiosos no enseñan religión, solo valores morales. La escuela pública no sirve, los valores solo en las... ¿cómo? No sirven, los valores solo en las católicas e igual enseñan que venimos del mono. No entiendo por qué están en contra de los colegios religiosos. Guay, María Quispe, escucha lo que estamos hablando. Claro, eso es lo que intentábamos justamente afianzar, como le repito a María, vengo de procesos de iglesia de base, no es un ataque a la educación religiosa, pero el ataque y el punto es justamente lo que ella dice. Solo los colegios religiosos enseñan valores. A eso es a lo que me refería cuando la religión le quita a la sociedad, a los pueblos, la posibilidad de estos también ser emancipadores, de estos también ser liberadores y de estos también ser sujetos de una ética humana. Es decir, no es cierto que solo quien es religioso tiene principios y valores. Así nos lo ha demostrado la historia. De hecho, grandes atrocidades de la humanidad se han hecho en torno a la religión. Entonces, y por el contrario... Y ya hay que decir a las mujeres, ¿no? Que nos han asesinado impunemente... Por supuesto, aún hasta la actualidad. Exactamente. Entonces, por el contrario, tenemos gente no creyente que ha hecho importantes aportes humanistas en valores, en reflexiones colectivas, etcétera, para la humanidad. Entonces, este es el punto que justamente al que yo me refería, el que hace reverencia a María. Es solo lo que es religioso, solo el colegio religioso, solo la educación religiosa es la que nos enseña valores. No es cierto. No es cierto. Y ahí quiero hablar de la solidaridad. Por ejemplo, la solidaridad es un valor, digamos, que viene de la ética. La caridad viene de la religión, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver. Si nosotros decimos, voy a ayudar a ese pobrecito y le voy a regalar un dinero, estoy haciendo un acto, una acción de caridad. Si yo me pongo, como la iglesia liberadora de la teología de la liberación, me pongo en los zapatos de esas personas que sufren injusticia, estoy hablando de solidaridad. Pero también en todos los pueblos, los pueblos y el pensamiento no religioso, existe la ética, existe el humanismo, existe la justicia, la solidaridad, la vida. Entonces, creo que todos los valores son útiles siempre que no hagan daño a los demás. Sin duda. O sea, la necesidad de construir una educación laica pasa justamente por aquí. Si sacamos, digamos, esta promesa del paraíso, de la vida religiosa, perdón, de la vida social, de las relaciones sociales, si sacamos del medio a esta construcción de Dios o a esta construcción del paraíso prometido, no tenemos otra opción que aprender a convivir entre los seres humanos con valores humanistas. Exactamente. Y digamos, esa es la importancia o esa es la posibilidad que se abre al construir una educación laica. Fíjate, fíjate, ahora que hablas de eso, de lo que pregunta María Quispe, que va para debatir un montón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una religión nos reglamenta la conducta social en base del pecado y del miedo? Si tú te portas de esta manera, estás haciendo un pecado y por lo tanto no vas al cielo, ¿no? Eso mueve las religiones. Siempre es el premio castigo ante un comportamiento. En un estado laico no es así. En un estado laico no hay el miedo al castigo. No hay la promesa del reino de Dios en el cielo. En un estado laico vamos a promover la justicia. La justicia, la solidaridad, el que tú no hagas a los demás lo que no quieres que te haga, pero no porque nadie te castiga, sino porque lo crees, sino porque lo sientes. Oye, mire, se nos pasa la hora, tenemos solo 10 minutos, tenemos otra. Si dice, en lo cotidiano puede darnos un ejemplo de cómo se vive o se viviría una educación laica y cuáles son los riesgos. Cristina Quinto, ¿no? Bueno, un saludo, Cristina. En la cotidianidad partiría por el hecho de abrir estos tres espacios que he planteado, digamos, como educativos. El uno, intentar acercarnos en la medida de lo posible a cómo la sociedad y la naturaleza funciona, digamos, con un cierto grado de veracidad. Es decir, si nosotros continuamos explicando la evolución de la sociedad y de la naturaleza a partir del dogma cristiano, estamos perdiendo la posibilidad de realmente entender cómo funciona la naturaleza y cómo funcionan las sociedades humanas. Por otro lado, digamos, esta apertura de, no solamente en la escuela, también en la casa, ¿no? Esta apertura a la pluralidad cultural. Es decir, quizás sería bueno intentar acercarnos al mundo musulmán, por ejemplo, sin el prejuicio de que son terroristas, sin el prejuicio de que son los infieles a los que hay que cristianizar. O sea, acercarnos a descubrir y a redescubrir la riqueza, su riqueza cultural, digamos. Son cosas que en la cotidianidad podemos hacer con nuestros hijos, indagar, leer, investigar sobre las otras culturas que también están presentes, por ejemplo, en nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Acercarnos sin el prejuicio de yo soy el civilizado cristiano y este es el hereje infiel, primitivo al que hay que cristianizar. Sino más bien acercarnos a nuestras culturas con respeto y con un diálogo real, ¿no? Incluso un diálogo fraterno, digamos. Esas son las cosas que quizás se podría hacer desde una cotidianidad. ¿Y cómo se viviría una educación laica? Por ejemplo, un colegio laico, una escuela laica. Primero, en una escuela laica no se van a hacer oraciones de una sola religión. Porque a los niños y a las niñas se acostumbran antes de la clase hacerles rezar, ¿no? Y a veces estas oraciones justamente les están metiendo en la cabeza que hay un dios castigador. Que yo entiendo, yo no soy religiosa, pero que yo entiendo el dios predicado por Jesucristo, por Jesucristo o por Jesús. Es un dios del amor, no es un dios del odio, no es un dios del castigo. No tendríamos esa influencia. Los niños no tienen que ser castigados, ¿no? Con un infierno, al arder en el infierno. Por ejemplo, evitaríamos eso. Evitaríamos eso con otras cosas que tendríamos que hacer. No estarían obligados a ir al servicio religioso. No estarían obligados. A mí, cuando yo estudiaba en mi colegio, me tomaban la lista para ver si iba a misa. Y si iba a misa, y todavía más, si comulgaba, si comulgaba me daban premios, me daban una virgencita, un rosario fosforescente. Y para una niña, un rosario que brillara en la noche, una virgen que brillara, era un premio. Mágico. Era un premio mágico. Pero sobre todo, ¿qué pasaría en una escuela y en un colegio laico? Tendríamos una educación religiosa, que es diferente. Una cultura religiosa donde podríamos estudiar y podríamos conocer todas las religiones, o por lo menos las principales religiones del mundo, en su contexto, en sus doctrinas y todo. Y tendríamos la capacidad absoluta, la libertad, ¿no? De elegir con conocimiento de causa, como dicen, bien informado, con información veraz, ¿no? Para dónde dirigir nuestra fe o nuestra espiritualidad, o no, o simplemente no. Decir, yo, eso no es conmigo, yo soy humanista, yo no creo en un Dios revelado, yo pienso en la razón. Entonces, tendríamos la oportunidad en una educación laica de ser libres y elegir, creo yo. Voy a inmechar la primera parte de lo que tú mencionabas con una tercera pregunta que nos escriben desde Guayaquil. Dice, yo estudio en un colegio religioso y siento culpa todo el tiempo de ser mujer, porque nos enseñan que somos culpables del mal en el mundo. Entonces, yo creo que lo que dice nuestra señorita, ah, perdón, sí, ¿no? Bueno, no dice el nombre, solamente de Guayaquil. Bueno, nuestra seguidora, por ejemplo, que es una mujer. Es mujer, yo soy mujer. Este, con la primera parte que tú hablabas, me parece que hay mucho de reforzar esta visión conductista de la educación, es decir, el tema del premio castigo. Pórtate bien porque Diosito te está viendo, ustedes y las mujeres de por sí ya son malas, así es que hagan lo posible por no ser tan malas. Bueno, Adán y Eva, somos las culpables de al pobrecito Adán haber hecho que lo voten del paraíso, no un paraíso tan grande, y nosotras, las mujeres, las dueñas y las transmisoras, de nuevo, por eso nos castigaron a ser sometidas, a dolernos el parto y a oírse eternamente a nuestros compañeros o maridos. Por ejemplo, o sea, en la posibilidad de construir una educación laica, parte también por intentar acercarse a otras formas de enseñanza, que no son conductistas, sino más bien son constructivistas, que intenta, en donde el niño, el joven, comienza a tomar distintos conocimientos de distinta índole y comenzar a construir el mismo su aprendizaje, su conocimiento. En el tema ya de religiosos como tal, como ya lo hemos dicho, qué bonito sería que, por ejemplo, no sea solo la Navidad la que se celebra, que se celebra también en las instituciones educativas laicas. Así es. Qué bueno sería también que, por ejemplo, se recupere el intilaino, qué sé yo, fiestas de nuestras mismas civilizaciones, de nuestros mismos pueblos originarios, y en esa multiplicidad de actos, si se quiere, espirituales, porque no necesariamente son religiosos, pero sí espirituales. No son totales, son espirituales de libertad. Ahí en esa... Que ya nos quedó, porque ya nos tenemos que ir, así que vamos a acabarlos. Sí, decía, en esa multiplicidad el joven niño va construyendo. Solamente para terminar, respecto a la chica que nos escribe desde Guayaquil, o sea, eso es, digamos, una construcción perversa de la religión. O sea, como mujer tienes que emanciparte en el sentido de, más bien, es una posibilidad de vivir tu cuerpo, vivir tu relación con los demás, con las demás personas, desde una visión más bien liberada, ¿no? Y liberadora. Esa es una de las cosas más perversas que justamente la religión ha hecho, intentar decaminizar a la mujer principalmente. Claro, sentirse culpable, que su cuerpo es malo, que su cuerpo es feo, que es la puerta del infierno. Que su sexualidad es malo. Que su sexualidad, que es la puerta del infierno, que la mujer... No, 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 no. Hay que liderarse. Y una educación laica te permitirá liberarte. Y también en las mujeres. Hemos estado trabajando y hablando en todos los diálogos laicos justamente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes lo pueden ver en la página de radialistas.net, donde respondemos más ampliamente a esta pregunta, porque ya el tiempo se nos va. Y tenemos otra, otra que ha llegado aquí por escrito. A ver, dice Aquiles Román, nuestro Estado es laico, aunque en la práctica no sucede esto. ¿Considera que el Estado debe cofinanciar las escuelas, colegios y universidades religiosas? El Estado no debería aportar ni un solo centavo a la educación religiosa. De acuerdo completamente con Aquiles, que nos escribe a través del Facebook, creo que el Estado debería procurar, es al menos una visión del laicismo, ¿no? En el caso del Ecuador, la lucha por el laicismo viene desde hace un siglo atrás, con la ley alfa. Y sin embargo sigue sin estar vigente realmente. Yo en lo particular pienso que no se debería cofinanciar, que el Estado debería procurar una educación laica, tanto en la primaria, en la secundaria, como en la universidad, con el fin de construir estos espacios de los que hemos hablado, ¿no? Un espacio de interculturalidad, un espacio de veracidad, y un espacio liberador en cuanto al quehacer emancipador y político de la educación. No solo eso, sino que creo que el 99.9% de todas las escuelas, los colegios y las universidades que tienen alguna ascripción religiosa son empresas. Sin duda. Son empresas de educación que cobran, y no cobran barato, cobran harto. Y que el mismo quehacer de la educación se ve en entredicho, porque pasa, digamos, se olvida esta parte también que es formativa de la educación, y se lo ve simplemente como un negocio de información, de ciertos conocimientos. Entonces, en realidad no necesitan, no necesitan que el Estado le dé. O financie, por supuesto. Y además, es un privilegio, ¿no? Entonces, si va a privilegiar, por ejemplo, a una escuela católica, tendría que privilegiar a una musulmana, a una budista, ¿no? A una hinduista, y entonces, para hacer, para que haya equidad, digamos, educativa, financiera, debíamos, se debía quitar. Y hacer esto último que tú dices, inviable, justamente por eso es necesario que el Estado se mantenga laico. Claro. Y que la educación que prevé el Estado a la población sea inmediatamente laica. Bueno, nos tenemos que ir, podríamos seguir conversando, pero ya el tiempo nos gana. Nos quedamos en radialistas.net, nos quedamos en el Facebook, nos quedamos también por Twitter, vamos a estar, digamos, en el ciberespacio para que ustedes puedan conversar, para que ustedes puedan contradecir lo que hemos dicho, o disentir, porque esa es parte de la libertad y parte de la cultura laica de un Estado laico. El video va a estar en nuestra página de Facebook, radialista.net. Y nos vamos despidiendo, muchas gracias, vamos a estar el próximo miércoles, siempre a las nueve de la mañana. Muchas gracias, Santiago, por estar, acompañarnos. Sí, pues nada, un saludo a todas las personas que nos están mirando, un agradecimiento a radialistas por el espacio.